¿Qué es el ejercicio de comparecencia? Yo estoy aquí por mucho tiempo y yo no puedo dejar de agradecer al Senado de la República que me hayan invitado y que haya sido una comparecencia agradable. Yo creo que eso es importante, siempre reconocer estos espacios de diálogo que se permiten entre los diferentes poderes. Perdón que no entré directamente a tu pregunta, pero yo creo que es importante reconocerlo. Habla de la madurez del país y de la madurez política de estas instituciones que van caminando. Ahora sí, si quieres, entro a la pregunta y te digo los mensajes que dejé en la comparecencia. Sí, pues empezamos con el tema de la bancarrota, ¿no? Que es lo que llega más cerca. Todos sabemos por qué se llama bancarrota. Porque en la Edad Media había prestamistas que no tenían casas de cambio, ni bancos, ni nada de esto, sino iban a las plazas públicas. Y cuando uno ya no podía pagar o ya no podía responder a los problemas de liquidez, rompía el banco y se iba a la bancarrota. De ahí viene, ¿no? Pues mira, déjame a mí no entrar en polemizar, pero déjame entrar a decir lo que yo sí dije en la comparecencia y lo dijiste, lo dijo al principio del resumen. Lo que nosotros estamos entregando, y me plagio una frase de José Ángel Gurría, estamos entregando buenas cuentas, pero también queremos entregar las cuentas bien. ¿Qué quiere decir trabajar con el equipo de transición para entregar las buenas cuentas bien? Y mira, yo creo que tenemos un país en donde la economía está creciendo. Quisiéramos crecer más, así lo reconocí, pero hemos crecido 2.5, es un ritmo superior al de las dos administraciones pasadas, por mencionar un par de ejemplos. Hemos hilado 34 trimestres al hilo de crecimiento económico, eso es un récord, eso no había existido. ¿Quisiéramos hacerlo más acelerado? Insisto, sí, pero esos resultados no son malos. El tema de la deuda, mira, la deuda somos de los pocos países del G20 en donde la deuda como porcentaje del PIB, que es el tamaño relativo a la economía, va bajando. Ese es el indicador clave, ese es el que tenemos que ver. Hace tres años la deuda había llegado a 49 puntos del PIB, este año vamos a terminar en cerca de 45, con una trayectoria descendiente. Para darnos una idea si 45 puntos de la economía es mucho o poco, Estados Unidos tiene el doble, Brasil tiene el doble, España tiene el doble, Japón tiene cuatro veces esto. Quisiéramos tener una deuda más baja, que no quepa la menor duda, Pepe, sí queremos tener una deuda más baja. Pero estás sin entrar en la polémica, José Antonio, no estás respondiendo, México no está en bancarrota. Mira, yo estoy diciendo que tenemos finanzas públicas sanas y una economía sólida, déjame decirlo así para no entrar en esa polémica. Y en eso estamos trabajando y queremos trabajar en hacer una transición terza, con transparencia, con mucho trabajo conjunto. ¿Cómo es que enfrentó México el entorno internacional sin duda adverso en los últimos seis años? Mira, eso es una gran pregunta y déjame resumirlo en un cliché. México tomó decisiones difíciles, que pasaron en algunos casos desapercibidas y en otros casos fueron poco populares. El gasolinazo, por ejemplo, ¿no? Pues ciertamente sí, necesarias y sin duda alguna responsables. ¿Qué pasa? Se cayó el precio del petróleo 70%, Pepe. Tú no te debes de acordar cuando se cayó el precio del petróleo al principio de los ochentas. La caída del precio del petróleo de los ochentas fue de 20%. Y recordamos todos la crisis que esto detonó. Ahora se cayó 70% y no pasó nada. ¿Por qué? Hay dos partes de la historia, y esto lo dije en mi discurso inicial. Uno, las reformas estructurales, entre las cuales entran la parte fiscal. Y dos, que siempre se mantuvieron finanzas públicas sanas. ¿Qué pasó? La dependencia de los ingresos petroleros bajó de 40% en el 2012 a 17% hoy. Eso, cuando uno ve solamente ese indicador, entendemos por qué se puede caer el precio del petróleo, 70%, y hubo que hacer ajustes, hubo que hacer recortes en el 2015 de más de 120 mil millones de pesos, y en el 2016 de 160 mil millones de pesos. Pero se pudieron acomodar. Entonces, la combinación de políticas macroeconómicas, y sobre todo fiscales, conservadoras, y una buena agenda que promovió el presidente de la República, y que aprobó el Congreso de Reformas Estructurales, nos han dado pie para tener un desempeño bueno. Quisiéramos que fuera mejor, no hay duda de ello. Pero es un desempeño bueno, crecimos más que Brasil, más que Argentina, más que Chile, Pepe, que siempre nos gana, más que Estados Unidos. José Antonio, ¿cómo va la transición? ¿Cómo va tu acercamiento con el equipo que va a hacerse cargo de la política financiera de nuestro país? Mira, tenemos una muy buena relación. Hemos estado trabajando conjuntamente con Carlos Urzúa y su equipo de subsecretarios, tanto Arturo Herrera como Gerardo Esquivel, y estamos trabajando. Es un trabajo laborioso e intenso. Y también es interesante, Pepe, porque parece que hoy todos tendríamos que tener transición. Pero el único lugar en donde la ley habla de una transición de manera explícita, no sorprendentemente, es para la Secretaría de Hacienda, alrededor de la elaboración del paquete económico del siguiente año. Y la ley es clara, la ley dice, el equipo entrante tiene que nombrar un equipo formal de transición y la Secretaría de Hacienda tiene que ayudar al equipo de transición a elaborar el paquete. Y eso es lo que estamos haciendo.